Hoy veremos tipos de personas en el gimnasio Voy para abajo, ¿eh? Sí, sí Ay, coach, pesa demasiado Vamos a empezar a verlos como molos Vamos arriba, vamos Yo voy a hacer aquí un poco de brazo Sí Puedes espalda fuerte Sí, tú puedes, piensa en eso, amiga Así, así Así, así, así ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mal, bienvenidos a un video nuevo Aquí en mi canal Hoy veremos tipos de personas en el gimnasio ¡Vamos! Pero antes de comenzar con el video Vamos a mandar los saluditos de la dinámica Para las personas que ya se suscribieron al canal Que activaron la campanita de notificaciones Y le dieron like al video Eso es muy, muy importante Tienen que dejarle su like ya mismo Comenta también, listo, para que yo sepa que ya hiciste eso Y corre a seguirme a mi Instagram Mandándome una captura de pantalla De que ya hiciste esos sencillos pasos Así te vas a poder ganar un saludito Y aparecer aquí en pantalla ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te parece que hagamos un 24 horas en el arrecife de tiburones? ¡Y pasamos ahí toda la noche! ¿Pero arriba de un inflable o qué? Sí, arriba de un inflable o de algún bote Ahora sería un muy buen video Sí Pero tenemos que dejarlo difícil porque me da miedo Así que tenemos que hacer 100 mil likes en este video Y 10 mil personitas nuevas se tienen que suscribir Picándole a la parte de aquí abajo Para que hagamos ese video Si llegamos a esa meta, lo hacemos Así que ven corriendo a picarle al botón en rojo que dice letras mayúsculas ¡Suscríbanse! Conviértelo a Gris Asegúrate de pasarla a Gris que diga suscrito Y deja tu like al video para que lleguemos a la mesa súper rápido Antes de finalizar este video y probamos hacer mañana mismo eso Ya que vamos a estar muchos días aquí Por favor, yo quiero, yo quiero ¿Llamos cinco sentidos para que lo vean los chiquillos? Sí Venga 5, 4, 3, 2, 1 No saben que yo ya me voy, yo no voy ¡No! Bueno, vamos a ver si llega y si llega lo haremos ¡Au! ¡Amica! ¡Vinzame para que lo amarre! ¡La puerta está arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Ay, ay, qué flojera! Está muy aburrido el día de hoy ¡Nadie interesante! Está puro señor, pura señora grande Mejor voy a platicar con las chicas que tengo aquí en mi WhatsApp Hola nena, ¿vas a venir al gimnasio el día de hoy? Que está con su esposo Ay, está muy bueno este ejercicio Pero, la verdad no sé si lo estoy haciendo bien Ay, yo digo que sí, ya siento así súper ¡Súper fuerte! ¡Y vendedor! ¿Seguro que lo estoy haciendo bien? ¿Eh? Ay, sí, sí muy bien, ¿eh? Sigue así No, pero ¿sabes qué? Tienes que abrir más las piernas y brincar más alto Sí, 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 venga ¡Más alto! ¡Tú puedes! Sigue así Ay, está fuerte De verdad que flojera entrenar a esas chicas que vienen así con esa ropa tan aguada ¡Coach! ¡Coach! ¡Entrenador! ¡Oye! ¡Entrenador! ¡Voy! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá, Carlita! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Carlita! ¡Hola! ¡Qué gusto verte! ¿Cómo has estado? Muy bien ¿Y tú? Muy bien, muy bien aquí Muy musculoso, como siempre ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Me toca, obviamente, ya sabes ¿Y eso te va a hacer una rutina muy buena? Sí ¿Qué es una rutina? Porque tengo que estar, ya sabes cómo Ya te preparé aquí, tu máquina, la dejé aquí Le dije a las personas de edad que no se acercaran Y ya se le ibas a venir Entonces ya está como de aquí todo el día ¡Ponte! 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 Pero está muy arriba Ay, no, no te preocupes Está muy arriba Y yo no, no, no voy a correr así Pero ahora sí está perfecto Aquí te voy a cuidar, te voy a cuidar Sí, sí, sí Yo te he querido Pero necesito moverme Ah, sí, sí, sí Perdón Sí, yo te cuido Voy para abajo, ¿eh? Sí, sí Ay, coach, pesa demasiado Pesa mucho Ay, pero qué pesado Ay, yo no estoy segura si puedo bajar Cierro con... Ah, coach, ayuda Ya no puedo levantarlo Coach, coach Alguien necesita ayuda Ya, te están hablando No, no, no sé No sé qué será Pero está gritando, coach Alguien, ayúdeme, por favor No te preocupes ¿Estás seguro? Pues yo creo que todos deben estar bien La que necesita que ayuden es tú No puedo Coach, ayúdame Sí, coach ¡Sigo, chame! Bueno, queridas, queridas, bienvenidas a nuestra clase del día de hoy Se llama Animal Flow El día de hoy nos toca movernos como diferentes animales Para pasar en contacto con la naturaleza, con el reino animal Y sacar ese animal que llevamos adentro todos nosotros, ¿ok? Vamos a necesitar nuestros músculos Y vamos a hacer como unos pequeños chancos, ¿ok? Movámonos como chancos ¿Pero estás seguro de que vamos así, tú? Sí, son las tendencias más nuevas Las tienen todos los gimnasios más modernos Así que, ustedes se olviden de mí, ¿ok? Pues, porque usted lo dice especialmente Porque yo no sé cómo moverme como animal Pero si usted me enseña Podré aprender Ay, tía, tía, ya hay que empezar Vamos a empezar a moverlos como muros ¡Vamos a empezar a moverlos como muros! ¡Vamos a ver más que es la más arriba! Sientan que son muros ¡Vivénse! ¡Vivénse! ¡Se está volviendo salvaje! ¿Ya han visto cómo se siente el trabajo en las piernas? ¡Ya me he cambiado esto! Es una de las tendencias de entrenamiento más famosas ¡Ahora vamos a ser como víboras! ¡Ahora como víboras! ¡Como víboras, sí! ¡Ok, coach! ¡Deslíjense! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ahora! ¡Lasotránense! ¡Lasotránense en una mariposa! ¡Es una mariposa! ¡Mario, coach! ¡Es una mariposa! ¡Venga! ¡Si se puede! ¡Soy una mariposa! ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¡Están muy amables, coach! ¿Sí? Yo creo que me voy a desmayar Bueno De hacer tanta víboras y mariposas ¡Me amo! ¡Mario, coach! ¡Son dos mil dólares de la clase! ¿Qué? ¡No! ¡Lo tenemos! ¿Qué? ¡Está carísimo! ¡Lo sentimos salidos! ¡Ay! La verdad ya me cansé Pero este ejercicio Me está dando resultados ¡Ay! ¡Qué bueno lo voy a hacer! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Eres nuevo en este gimnasio? Eh... ¡Sí! ¡Mucho gusto! ¡Yo soy Michael! ¡Llevo entrenando aquí ya más de 20 años! ¡Soy uno de los más fuertes! Si tienes cualquier duda Me preguntas, ¿ok? Voy a estar aquí al lado entrenando ¡Soy uno de los más fuertes! 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 Ay, guau Está increíble la historia que acabo de subir a mi Instagram ¿Sabes qué? Le voy a poner hashtag fitnesslife Hashtag junkie ¿Qué otro hashtag? ¿Algún otro? Hashtag vida saludable por siempre Hashtag vida saludable por siempre Pero ¿cuántas llevo ya en este ejercicio? Yo ya casi acabo 25, 27, 28 Ya llevo las cuatro rondas Ya acabé Quería comentarte que ayer que me invitó a cenar Me llevó a mi lugar favorito Y después de ahí, ¿a dónde crees que fui? ¿A dónde fue? Ya sabes Y estuvo increíble Hay que tomarnos una porque ya terminamos, obviamente No, no hemos terminado, amiga Nos faltan todavía varias series No, amiga, pero ya llevamos más de dos horas Ya hay que acabar más No, amiga Llevamos un ejercicio apenas con Cris Amiga, pero ya comienzo No, amiga No quiero ya hacer más Ya hice cuatro de 25 Aparte dicen que solo es para estar tonificada Cualquier cosa Le decimos al cirujano y ya Sí, ¿verdad? Sí, vámonos Ya para que tenemos que venir al gimnasio Vámonos para allá Y aquí tomamos una foto Que nos vean Que nos vean Vámonos, amiga Ya, agarra tus ojos Vamos a impresionar a otras muchachinas Sí, vamos Sí, se puede Más rápido Vamos a impresionar a otras muchachitas que están por allá No me vean Con este sudor Y me vean bien macho Sí, las voy a impresionar Vamos para allá Vas muy bien, ¿eh? Vas muy bien en la... Yo creo que deberíamos de atornar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es Tú megas así Y nos ponemos así, sequita Y tú ves y yo bajo Y... Bueno, sí, huele un poquito Un poco mal Pero es lo normal Porque tú sabes que estoy muy sudado Tú sigas haciendo mucho Mira Ah, no, ¿sabes qué? Así más bien Así Yo voy a hacer aquí un poco de brazo Sí Uy, ¿dónde se fue? Oye ¿Dónde estás? Uy, no sé por qué siempre las intimido Yo creo que soy demasiado guapo para ellas Tendré que buscar a otra Mmm Hola a todos Hola, señorita ¿Cómo estás? Hola ¿Te falta mucho para acabar? Es que apenas fui Primera onda ¿Polemos atornar? Sí, claro Muchas gracias, señorita Sí ¿Cuánto tiempo tienes en este gym? La primera sentré hace como dos meses Oh, sí Oh, se siente como quema Sí que quema Ay, ya cuide un poco, huele Ay, perdón No te molesta el sudor, ¿verdad? Es un macho alfa, pues Tiene que sudar y todo bien, ¿verdad? Este Ya sé, fui por un poco de agua Mientras hace tu serie Ay, no, no No, no No, no No, no, no Tengo que cambiar de aparato Qué asco y horror Tengo todo, todo, todo Batido de su sudor Y huele horrible Yo no entiendo por qué no trae una toallita Ay, muy bien Ya acabaste Ok Bueno, pues este Voy a hacer mi serie, ¿ok? Sí Es muy padre entrenar contigo Sí, sí, sí Este, ¿sabes quién? Me voy a hacer yo ¿Por qué siempre odio a las mujeres? No lo entiendo Otra por ahí Amiga, oye No, hay que contratar entrenador Porque son caros No, no Quieren cobrarte el mes como dos mil dólares No, no No me voy a hacer creer No, no, no Mejor yo te enseño Yo te voy a enseñar todos los aparatos y los ejercicios Yo confío en ti, amiga Tú eres súper fit Súper disciplinada Y todo Y te ha dado resultados Así que yo Claro Así que vamos a iniciar con el primer aparato, ¿ok? Mira Tienes que poner así Así te pones En esta posición Y luego Vamos, amiga No puedes Venga, amiga Vamos Estas son cuatro de dos, ¿ok? Y luego los piste aquí arriba para cambiarle Y le haces Ay, guau Trabajas así Vamos, amiga, vamos Puedes espalda fuerte Sí, tú puedes Piense en eso, amiga Ahora vamos a todo, amiga Antes de que nos ganen el aparato Ándale Así ponte Arriba Hacia arriba Eso, amiga Eso, perfecto Perfecto Saca doce Cielos Qué macizo Vamos, amiga Así Así Excelente Vamos para el siguiente aparato Que te va a encantar Amiga Amiga Este ejercicio Es de los más nuevos que existen Lo vi en internet en el YouTube Le llaman el Spider-Man Así que mira, ven Te agarras de aquí Ok, ok, ok Ok, ok Venga, ven Pues vayas Y le haces ¿Qué les pasa? Esa ejercicio no es así Lo vemos en el YouTube Y así es diferente Yo le voy a decir como eso Sí, señoría Ponte por aquí para que me veas Tú por acá Se agarra con las dos manos Se va la puerta aquí Y tienes que hacer la posición España, man ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú rastuna, amiga! O sea, las patitas hacia enfrente ¿Puedes ser las de la araña? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No lo falto, amiga! ¡No lo falto! ¡No lo falto! ¡No lo falto! ¡No lo hicimos! ¡Pero muchas gracias! ¡No lo falto! ¡No lo falto! ¡No lo falto lo que ven en YouTube! Ahí está, amiga Amiga, espérate Tenemos que hacer cardio Yo le voy a enseñar Mira, te subes al aparato Pones tus pies así Exacto Y pon tus manos, tus brazos aquí ¡Exacto! ¡Ya está! ¡Así! 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 ¡Así esto! Ya te vamos a quemar muchas calorías ¡Así! ¡Así! ¡Fuerte! ¡Fuerte, amiga! ¡Mamita, amiga! ¡Mamita, amiga! ¡Mamita, amiga! ¡Mamita, amiga! ¡Mamita! ¡Mamita, amiga! ¡Mamita, amiga! ¡Mamita, amiga! ¡Ay, no! ¡Está perfecto, amiga! Porque así es este ejercicio Siente mucho trabajo ¡Así! Amor, amor, amor Hoy toca que hagamos pierna y glúteo ¿Qué? Y no te vayas conmigo ¡No! ¡No, no, no! ¡No es un abrazo! ¡Amor, no traes brazo, no! ¡Sí! Llevamos más de un mes así Y solo quieres hacer brazo y pecho y todo lo de arriba Y de abajo pareces cono ¡Tienes unas pasturillas así de flaquitas, amor! ¡Pero es un cono! ¡Pero te haces pierna allí! No hiciste nada, mentiroso Sí No hiciste nada, claro que no No, mañana me toca pierna No, es cierto ¿Qué haces? Tú haces pierna y pompa y yo hago brazo Bueno, está bien, está bien Sí Yo voy a hacer pierna y pompa Acá voy a hacer pierna y pompa Y yo voy a agarrar estas para hacer brazo ¡Ay, cómo me gusta hacer brazo! ¡Uf! ¡Ay, nada! Como hacer brazo Y sentir cómo se hacen grandes Amor Así me veo súper, ya sabes ¡Uy! ¡Qué hermosa! Sí, así le da, ¿verdad? Sí Tú haz muchas, haz muchas de esas ¡Ah! 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 ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Estoy súper cansada! ¡Ay, yo también! ¡Súper cansada! ¿Y sabes qué? Ve mis pantorillas están gigantes ¿Qué piernas están grandes? ¡Y las tuyas! ¡Las mías también! ¡Están muy enormes! ¡Muy enormes! ¡Amor! ¡Tus piernas son un pobotito! ¿Te gustan las piernas placas? ¡No me gustan las piernas placas! ¡Y te las vienes haciendo solo de la vida! Bueno, te prometo que el próximo mes empiezo ¿Hasta el próximo mes? Sí, el próximo mes ¡No creo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bienvenido a Solita! ¡Hola, hola! ¿Es la primera vez que nos visitas? Sí, es la primera vez y vengo a pedirles informes Es que me habían dicho que este gimnasio es muy bueno Y yo le hago caso a mis amigas Porque mis amigas Y así fue bueno ¿Y qué pases en el gimnasio? ¡Miren a este gimnasio! Pero yo quería saber cuánto cuesta el día Mira, el pase del día te incluye en la entrada Todo el gimnasio puedes entrar al baño, al sauna, a las regaderas allá Y usan todos los aparatos en el área de cardio Y también todas las claves incluidas Y cuesta 500 pesos ¡Ah! ¿Y el mes? Bueno, el mes también te incluye todo lo que te mencioné Y además te da una memoria para que te hagan depilación láser ¡Una vez al mes! ¡Oh, guau! Y este cuesta 500 pesos el mes ¿Y el año? ¡Ay! Tenemos un paquete del año que te incluye también paseo en kayak Nado con tiburones y con delfines ¡Ay, me muero! ¡Una vez al año! ¡Ay, no me muero! Instructor personalizado Tenemos a los instructores más guapos de toda la isla ¡Qué bueno! Me convencí ¿Sí? Pero esa cuesta 10 mil pesos Mi esposo me lo paga Así que... Bueno, más bien yo les doy una cajita de crédito Pero no les diga, ¿eh? ¡Ay! Si quieres una vez te hacemos el cargo para que si quieres pasar A ver, pásamela Muy bien Vamos a hacerte un pago 12 segundos después ¡Listo! Ya estás inscrita Si quieres te puedo llevar para que conozcas No, 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 no Tengo que llevarme, no, yo Para que conozcas, para que entrenes ¡Ay, no! Fíjate que tengo muchas cosas que hacer Tal vez el próximo mes Pero ya pagaste, ¿no quieres aprovechar y entrenar y subir? O mañana puedo venir 5 minutos Me agaño y ya me voy ¿5 minutos? Sí, sí, sí Ya me tengo que ir, tengo muchas cosas que hacer Pero lo siento, ¡Adiós, adiós! ¡Ay, ya voy! ¡Ya voy! Espérame Ay, no saben cuántas clientas como esas llegan Llegan, pagan Y nunca las volvemos a ver Hmm, ni modo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!